Empieza en el edificio Vamos a tener un favor No, 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 no Es que es el friquito más bueno, ya ves Es que es el friquito más bonito Ya está repasado Carly, Carly Carly Joder, a veces ¿Cuál es tu próxima meta tenística, Carly? ¿Cuál es tu próxima meta tenística, Carly? ¿Podrías decirnos algo? Ya, pero es que estoy aquí para firmar, tener fotos Solamente tu próxima meta ¿Qué esperas ahora? Seguir ganando Muchísimas gracias ¿Qué te parece? Una maravilla Grande, Carly Grande Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.